María Gómez abandona Mediaset España para fichar por TV. La periodista será la presentadora de ese programa del que usted me habla, un nuevo formato que se emitirá a las 9 y 30 de la noche horas en la 2 y donde se analizará la actualidad en clave de humor de forma ética, respetuosa, pero irreverente, licenciada en periodismo, publicidad y relaciones públicas. María Gómez empezó su carrera en la cadena Serena Vivir que son dos días. De allí pasó a 80 y la madre en M80 Radio y también colaboró en La Vida Moderna. Ya en tele ha trabajado el likes, 90 minuti, zapeando, Dani. El programa de Wyoming analiza la actualidad y hace un repaso a los principales titulares con mucho humor, algo que siempre han envidiado desde la televisión pública y que ahora tendrán en sus manos. Junto a Gómez también estarán Marta Flitsch, a quien podemos ver actualmente en Rose Battle, Paramount Comedy, y Alberto Casado, quien actualmente trabaja con Robert Bodegas en el canal de YouTube Pantomima Full. Asimismo también participará como colaborador Antonio Resines, el programa estará producido por 14 producciones, la productora encargada de Aquí la Tierra, el programa que presenta con éxito cada tarde en La 1 y Jacob Petrus.